¿Qué es la Higuerita de la Cuesta? Hoy en La Higuerita de la Cuesta con un grupo de mujeres hablando de los problemas de las mujeres y de las soluciones que tenemos que exigir en la política nacional para Canarias. Hemos hablado de ley de dependencia, hemos hablado de planes de empleo, hemos hablado de escuelas infantiles y sobre todo las mujeres lo que les preocupa es cuándo va a haber trabajo en Canarias para sus hijos. Por eso reclamamos también el plan de empleo juvenil. Reclamamos al gobierno de España que se ocupe y se preocupe de esta tierra canaria.